¿Algún enemigo o no? Sí, uno No las mata a final, Javi, ¿no? Sí, 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 hay uno que ha caído Una Texas, era Ten cuidado, Javi, que se están haciendo el remolón, ¿eh? Esperan que vayas para allá Tienen que venir ellos, Javi Ponte atrás Muchos pasos Dentro de la tienda Vosotros, cuando veis... Si veis allá... Venga, 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 chicos Aquí veo dos ¿Dónde el fondo? Ah, vale, en la tienda En la tienda y el fondo Vengan, chicos, rápido ¿Qué haces tú, Javi? ¿Qué haces tú, Javi? Venga, venga, quedadme, quiero yo Hay uno ahí en el fondo Si veis los tres, yo los bordeo ¡Ah! ¡Ya ha tirado otra vez, mate! Lama, traffic Me ha dejado rojo en la tienda Queda ahí dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? estoy viendo la tienda, estoy viendo la tienda si salen, y el pasillo de atrás estamos solos, estamos solos aquí, tú y yo Javi, si quieres vete con Kili, yo te digo por ahí, voy para allá si vienen por aquí, yo te lo digo ¿de dónde disparó? ¿de dentro de la tienda o del fondo? no lo he visto estaba viendo a ti búscalos tú si quieres, yo tengo la cámara dentro de la tienda, Javi, tranquilo la cámara de la espalda, chicos hay uno ahí, hay uno dentro de la tienda, vale uno mínimo yo estoy fuera, pero estoy viendo las piernas voy para arriba cúbreme el techo, si yo ahí mismo estoy donde he puesto el sensor de movimiento y tengo la cámara listo, perfecto o sea, puedo ver un poquito la parte de atrás ¿cuánto va de tiempo? un minuto queda un minuto tienen que estar por ahí por vuestra zona, eh no, uno viene por aquí a ver, sí, uno viene por aquí por donde estábamos, Javi está pasando por el pasillo se ha conmocionado está conmocionado ¿lo ves ahí detrás del bloque? no salga mucho, eh, Javi escóndete, que te va a salir ¿cuántos quedan? por su derecha están los dos, están los dos por aquí listo están los dos, vente, Kili ahí, ahí, ahí me puede disparar, ¿te está ahí abajo? hay dos, sí van por abajo va para arriba, para la escalera por la escalera por ahí, sigue, sigue, sigue nos pillas aún hay gente lo tienes allá pero por arriba con él con Javi con el portátil sube ahí y lo matas a media altura no, tenías que haber subido por la escalera de fuera está fuera, está en el andamio está arriba, lo tienes justo arriba sube por la escalera de detrás ya no le da tiempo ahí a tu izquierda que quedan pocos segundos si se mueve ya no le da tiempo ya no le da tiempo no le da tiempo separa el tiempo separa el tiempo no tengo balas ¿dónde hay balas? si se va se movía ves con el cuchillo en el suelo en la punta de la escalera hay arma en la puerta, delante de la escalera hay un tío tirado por ahí, por ahí abajo, sí a la izquierda no te da tiempo, sube a por él sube corriendo donde está, no lo veo sube, lo tienes detrás de la escalera lo tienes detrás listo muy buena ¿dónde has cogido balas? el arma que maté al que estaba en la escalera no me asomé, simplemente saqué el arma hacia arriba a matarlo jajajaja como sonó talclar ah, ya sigo nomás jajaja que te tenías que haber esperado Javi allá arriba un poquito cubierto porque viniera aquí le ayudarte es que estaban los dos ahí el primero el primero tío estuviste es a punto de matarlo porque pilló la mira de conmoción que puse y tenía que estar ahí ese polvo a veces me da la impresión que arriba se controla bien para que no avancen Pero cuando ya están metidos Yo prefiero esperarlos abajo Tengo un mejor tiro desde abajo O sea, frente a frente prácticamente Vale, bien ganado está